Nos vamos ahora con nuestro compañero Pedro Morales, a Jalapa. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Araceli. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Fíjate que este día el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, se refirió a la detención de algunas personas que expedían licencias a poca y faz allá en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, licencias, que por cierto eran específicamente en la clasificación A, que es para conductores del servicio público. El secretario de Gobierno aseguró que se van a tratar de rastear estas licencias, que desde luego son inválidas para su cancelación, y dijo que esto se debió a una denuncia ciudadana y que es parte de las acciones que realiza el gobierno en contra de situaciones de corrupción. Escuchemos. Desde luego a quienes hayan hecho el uso de este método para tener una licencia que ni siquiera está registrada en el banco de datos de información de la elección de tránsito, pues obviamente no les será válida para muchas cosas. El ejemplo está en los propios conductores, que si tuviesen algún accidente, que es cuando aparecen este tipo de licencias, pues queda comprobado que usaron un método no adecuado para obtenerlas. En tanto a Araceli, el subdirector de transporte público de la Dirección General de Tránsito y Transporte, Julio Cerecedo, dijo que este operativo se va a extender, o por lo menos las investigaciones se van a realizar en los 14 puntos en el estado de Veracruz, donde se expiden las licencias para, bueno, evitar que se repita esta situación. Escuchemos. De la misma manera, bajo el mismo operativo, intervino la AVI por los señalamientos de algunas personas que hicieron la denuncia ciudadana, la denuncia pública. Así las cosas, Araceli, y en torno a la detención de estas personas, pues bueno, dijeron los funcionarios que ya será el Ministerio Público, quien por cierto ya les está tomando declaración, quien determine la responsabilidad de estos, algunos funcionarios públicos y otras personas de la sociedad civil. En el reporte, buenas tardes.